¡Hola de nuevo gente! ¿Qué tal estáis? Mira, hoy vamos a ver esto que tengo aquí. Es un ratón gamer de Logitech, el modelo es G502X+. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la caja. Aquí nos dice Lightspeed Wireless RGB Gaming Mouse. Es decir, un ratón inalámbrico RGB con la tecnología Lightspeed, que lo que hace es que sea, me parece que un 63% más rápida la conexión para evitar los lags. Vale, por aquí nos dice Lightsink. El RGB tiene 16,8 millones de colores. Por aquí, por el costado. Vamos a ver, aquí nos vuelve a decir lo de Lightspeed, el Lightsink. Por aquí nos dice que el sensor es el Giro 25K, como en el modelo anterior. A ver, este modelo, el G502X+, es como la última actualización que han hecho del modelo, el G502 de antes. Luego sacaron, me parece, que el X y ahora el X+. Bueno, tiene el mismo sensor, el Giro 25K, que los DPI, la resolución son 25600, si no me equivoco, 25600, sí. También nos dice aquí Lightforce Switches. Estos switches, en este modelo, no sé los anteriores, pero en este modelo son, no sé si lo llaman, híbridos mixtos. Que por un lado es mecánico, pero también es óptico. Tiene un láser que, aparte de ser un switch, un interruptor que detecta la pulsación, también ese láser detecta la pulsación. Es decir, mucho más suave y más rápido. Aquí nos dice Ultrafast, que la rueda es muy rápida. Y la tecnología también PowerPlay. Esto me parece bastante curioso. A ver, este ratón se puede cargar por USB-C, que tiene una toma USB-C. Pero también con las alfombrillas PowerPlay, que lo que hace es, por inducción, a medida que se va usando el ratón, sin tener que tenerlo enchufado, se carga automáticamente. Me parece bastante curioso. A ver si en algún momento puedo probarlo. Y bueno, por aquí vamos a ver un poco las especificaciones. Todo lo que hemos visto. Que los pies son de PTFE. Ese material que desliza muy bien, muy suave. Tiene 13 controles para programar, 8 zonas RGB, el USB tipo C y la autonomía, que son 130 horas. Pero si encendemos el RGB, bájalo bestial. Se nos quedan 37 horas y tenemos el RGB encendido. Y que el peso son 106 gramos. Este modelo no se pueden meter pesas para ajustar un poquito el peso a nuestro gusto. El peso es fijo. 106 gramos, que por lo que he estado viendo, hay gente que dice que es muy ligero. Ahora lo veremos cuando lo saque. Y poco más. Por aquí nos vuelve a decir todo lo mismo. Así que nada, lo abro y lo sacamos. Bueno, pues mirad, todo esto es lo que viene dentro. Por un lado el cable USB-A a USB-C. También un adaptador de USB-A a USB-C por el otro lado, que nos puede servir como alargador, por ejemplo. Por otro lado el receptor. Y este botón, creo que este es una tapa, pero bueno, ahora lo veremos. Y por otro lado el ratón. A ver, aquí delante no lo veréis muy bien, pero está el conector USB-C. En el frente nada más. Por la parte de abajo tenemos botón de encendido. Y todas estas superficies blancas son el PTFE. Ese es el material para que el ratón deslice con mucha facilidad. Y aquí tenemos esta tapa, que si la levantamos va a presión en la parte de atrás. Y tiene unos imanes de neodimio para mantenerlo en su sitio. Y tenemos un huequecillo donde se puede alojar el receptor. Y también esta pieza hay que cambiarla si usamos eso que veíamos antes, el Power Play, esa alfombrilla que carga el ratón a la vez que vamos usándola. Por este lado nada más. Por el lado de fuera tiene un acabado. Este es plástico normal y aquí, no sé si lo veréis, tiene un acabado en goma. Bastante cómodo para que el agarre sea bastante bueno. Por aquí tenemos la zona de iluminación RGB con un difusor. No se ven los LED, sino que es una zona que queda difuminada. Por este lado tenemos varias cosas. Tenemos aquí dos botones programables. Aquí también otros dos botones programables. Y esta aleta para apoyar el pulgar. Apoyamos ahí el pulgar. Y bastante cómodo. También tiene una superficie en goma para mejorar el agarre. Y también aquí hay este botón. Este botón es el de cambio de DPI. Es decir, podemos programarlo para bajar bastante los DPI. Por ejemplo, si estamos jugando con un rifle francotirador, pues esos movimientos, si tenemos unos DPI muy altos, cualquier mínimo movimiento se nos va a desfasar de punto de mira. Pero si bajamos los DPI, oye, pues podremos apuntar con mucha más facilidad. Apuntamos, tal, disparamos y volvemos a cambiar los DPI. Así que bastante cómodo poder cambiarlo sin ningún problema. Este botón se puede girar. Está ahora en una dirección con una ergonomía, una forma. Pero también podemos darle la vuelta y alejar un poquito ese botón por si nos es más cómodo. No es fácil, ¿eh? Hay que estar ahí un poco con cuidadillo. Vale. Entonces aquí el botón está como un pelín más alejado y a lo mejor, por si no queremos darle por accidente, tenerlo un poco más lejos. Eso ya cada uno, con la forma de la mano, los dedos, lo largo que lo tengáis, pues oye, lo ponéis de una manera o de otra. Y luego está este otro botón que veíamos, a ver si soy capaz de ponerlo. Mira, este simplemente va con imán. La verdad, el mecanismo me gusta bastante. Entonces, esto ya no es un botón. Así no lo cambiaremos por accidente. Y arriba tenemos más botones. Tenemos botón izquierdo, botón derecho. Que la verdad, prácticamente en cualquier punto que apretemos, no hay que darle solo en la parte de delante. En cualquier punto, hace clic. Que es cierto que hay algunos ratones que intentas apretar y, como le dios un poquito más abajo, ya no acaba de funcionar. Luego tenemos aquí, detrás, aquí hay dos botoncitos. El de detrás es otro programable. Y aquí tenemos uno que va, que controla una función de la rueda. Que la rueda, a ver, tiene desplazamiento de izquierda a derecha. Y, como toda rueda, adelante a atrás. Pero tiene dos funciones. Una como escalonada, que cada clic va como engranado. Entonces, cada clic hace un ligero desplazamiento. Entonces, es más fácil ir controlando el desplazamiento. Pero si le damos al botón, aquí ya corre el libre. Ya no se oye como engranado. Y es muy cómodo, pues, para hacer desplazamientos bastante largos. Y poco más, vamos a encenderlo. Iluminación, tiene esta de aquí. Pero bueno, lo de la iluminación no sé si la usaré mucho, si es más fijada que otra cosa. Pero queda bastante chulo. Y a ver, también cogí este ratón. Es un ratón grande, es para manos medianas grandes. Yo tengo una mano bastante considerable. Y parece bastante cómodo. Habrá que ver, después de estar un tiempo usándolo, qué tal es. Pero parece bastante cómodo. Para sacar todo el partido, para configurar la iluminación RGB, los botones, para programarlos... Hay que descargarse una aplicación de Logitech. Dejadme que encienda el ordenador y la instalo. Bueno, pues mirad, en cuanto lo he encendido, ya lo he detectado. Ya tengo estos cascos de Logitech. Y aquí tenemos el ratón. A ver, hay muchas cosas que podemos configurar. Si le damos, tenemos... Bueno, vamos a empezar por aquí. Aquí tenemos lo que son las DPI's. Ya he estado tocando un poco. Tenemos, podemos tener cinco distintas DPI's. Que la verdad, es una locura. Si lo subimos al máximo, cualquier pequeño movimiento del ratón, se nos va el cursor de un punto a otro. Esto, vamos, yo es que no puedo ni manejarlo. Es de locos. Entonces vamos a poner 7000. 7000, la verdad es que es bastante rápido. Con cualquier pequeño movimiento, se nos va de un sitio a otro. He puesto también 3200, algo también bastante rápido. 2200, un poquito más lento. 1450, algo más normal. Y ya 900, bastante lento. Pero bueno, podemos tocar todas esas velocidades. Por otro lado, asignaciones. Aquí podemos configurar todas las teclas y la verdad, tiene una variedad increíble. Ahora está que este botón de delante y el de detrás, el del costadillo, es para aumentar DPI y reducir DPI. Pero vamos, por ejemplo, si este de aumentar DPI, por ejemplo, para un juego, que el juego sea el tabulador. A ver, ¿dónde está el tabulador? Tabulación. La gata. Tenemos que desactivarlo. Y aquí ya este botón lo que hará es la función de tabulación. Y como os decía, comandos que son muy útiles, ya no solo para jugar, sino incluso para trabajar, para aumentar la rapidez, la productividad. Oye, pues podemos tener en edición de vídeo, edición de fotografía, poder comandos guardados en esos botones y que sea todo más rápido. Desde arriba y también los botones del lateral. Podemos configurarlos como queramos. Y ya la iluminación. La iluminación podemos hacer muchas cosas, con animaciones, velocidades. Podemos ir aumentando, podemos ir añadiendo. Podemos cambiar los colores de cada uno. Rara que habíamos hecho, pues ya está guardada. Es decir, esto podemos personalizarlo, la verdad, como queramos. También una cosa bastante chula, que ya no sé dónde está. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un visualizador de audio. Que me parece bastante chulo. Va a usar esta iluminación como si fuese un ecualizador del sonido que se está reproduciendo en el ordenador. Por ejemplo, a ver, le damos a este vídeo y para que lo veáis. Hola de nuevo gente, ¿qué tal estáis? Mirad, hoy vamos a ver este producto que tengo aquí. Os aconsejo que os suscribáis a este canal, a NostopReviews, pero también a este otro canal que tengo, bricolaje en tu garaje. Publicidad en toda regla. Con BT, BT es de Bluetooth, que se conecta con el ordenador. Pero es muy chulo, que esa iluminación nos pueda servir como de ecualizador, un efecto bastante curioso del audio del ordenador. Bueno, pues después de estar usando unos cuantos días, vamos a ver mi opinión. Las cosas que más me gustan y las que menos me gustan. En cuanto a las cosas que me gustan, por un lado, la posibilidad de configurar todos esos botones, que la verdad son bastante accesibles. Estos botones para el índice son bastante cómodos, están bastante accesibles, muy rápido de apretarlos. Este, el poder cambiarle ese pulsador por la tapa para no accionarlo, también bastante cómodo. Porque no sé si es a mí o por el tamaño de la mano. Yo tengo una mano bastante grande, para que veáis el tamaño. Este es un S22 Ultra y mi mano, pues, es bastante grande. Entonces, este botón de aquí del lateral, que por defecto viene configurado para cambiar las DPI's, pues en muchas ocasiones lo pulsaba por accidente. Entonces, pues nada, le he puesto la tapa y de maravilla. Y como os decía, tengo la mano grande y la verdad es un ratón, yo creo que para manos medianas tirando a grande. Como tengas una mano pequeña, a lo mejor es un poco incómodo. En cuanto a los botones, otra cosa que también me gustó bastante, es que estos botones, sobre todo el izquierdo y el derecho, en cualquier punto que lo pulsemos, nos va a hacer un clic. Y encima, con estos interruptores Lightforce, que son híbridos como veíamos, mecánicos y ópticos, pues bastante bien. La verdad es que yo no he notado la diferencia con un switch, con un interruptor normal. Pero bueno, que tenga esa doble tecnología, de maravilla. Otra cosa que es que no me ha gustado, pero porque yo creo que estoy acostumbrado a este ratón, que tiene mayor angulación, tiene más ángulo de agarre que este ratón. El G502X Plus es más plano, este tiene un pelín más de angulación. Entonces, tantos años usando este ratón, pues estoy acostumbrado a ese agarre. Me ha costado un poquito acostumbrarme a no cogerlo con esa angulación, sino tener que poner la mano un poquito más plana. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Uno o dos días y ya te vas acostumbrando a cambiar un poco el agarre. Otra cosa que hubiese estado bien en este modelo, es que si hubiese podido meter las pesas habituales en estos ratones gamer, para cambiar el tacto, el peso del ratón. Porque sí que es cierto que es bastante ligerito en comparación con este. Y poder en esta tapita, que hay creo que otros modelos de Logitech, que puedes aquí encajar unas pesas para que pese más el ratón y dar más sensación de estabilidad. Y bueno, esas han sido las dos cosas que entre comillas no me ha gustado, que es por hábito que tengo yo con otro modelo de ratón. Eso sí, me he quedado con las ganas de probar la tecnología, esta Power Play con la alfombrilla, que a la vez carga el ratón. A ver si consigo esta alfombrilla y hago un vídeo para que lo veamos todos. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que esta review os haya gustado, os haya servido de ayuda. Si ha sido así, suscribiros al canal, darle a me gusta, compartir en redes sociales y con amigos. Y nada, nos vemos con el siguiente producto. Hasta luego.